Y que salgan a bailar los de Poncho y Sombrero, porque lo nuestro es primero Super Andinos del Amor, los Haces de la Cumbia San Juanera Me llama el mujeriego, el cuatro tetas a la vez Me llama el mujeriego, el cuatro tetas a la vez Yo gozo mientras yo pueda, pa' no echar malayas después Yo gozo mientras yo pueda, pa' no echar malayas después Debe ser que todo hombre con dos mujeres pueda vivir Debe ser que todo hombre con dos mujeres pueda vivir Por si un acebo se muere, ya no quedas a sufrir Por si un acebo se muere, ya no quedas a sufrir Me dicen que soy un brujo, que tengo el sígueme, sígueme Las mujeres me persiguen, mujeriego, Dios me puso Las mujeres me persiguen, mujeriego, Dios me puso Esta es un hito más del faraón de la inspiración Y Carver Rú, con cariño, con cariño, con cariño Ingeniero, Javier Batillo, así, así, con cariño Me llama el mujeriego, el cuatro tetas a la vez Me llama el mujeriego, el cuatro tetas a la vez Yo gozo mientras yo pueda, pa' no echar malayas después Yo gozo mientras yo pueda, pa' no echar malayas después Debe ser que todo hombre con dos mujeres pueda vivir Debe ser que todo hombre con dos mujeres pueda vivir Por si un acebo se muere, ya no quedas a sufrir Por si un acebo se muere, ya no quedas a sufrir Me dicen que soy un brujo, que tengo el sígueme, sígueme Me dicen que soy un brujo, que tengo el sígueme, sígueme Las mujeres me persiguen, mujeriego, Dios me puso Las mujeres me persiguen, mujeriego, Dios me puso Si tienes dinero, en vida debes pasar Si tienes mi suerte, tienes que hacerlo igual Gozarte tu vida, como tú prefieras Todo se termina, cuando tú te mueras Lo que has trabajado, es cosa material Muchos se han muerto, y nada han llevado Lo que has trabajado, es cosa material Muchos se han muerto, para otro han dejado Y enfrías, panchita roña, como lo goza Lo que has trabajado, es cosa material Muchos se han muerto, y nada han llevado Lo que has trabajado, es cosa material Muchos se han muerto, para otro han dejado ¡Chord Music Jura! ¡Chord Music Jura! ¡Chord Music Jura! Gracias.